Me han estado buscando varios emprendedores, importadores o exportadores que van incursionando en el mundo de comercio exterior y están haciendo sus pequeñas importaciones vía aérea y yo les pregunto aquí ¿Qué quieren? ¿Ser feliz o tener razón? Me mandan muchas dudas diciéndome o preguntándome lo obvio que a fuerza quieren ganarles ustedes a la paquetería, a OPS, a DHL o FedEx ¡Ojo! Ustedes están al criterio de las paqueterías Es por eso que les digo ¿Qué quieren? ¿Ser feliz o tener razón? Háganle caso a las paqueterías y les van a dar sus paquetes, sus importaciones hasta su domicilio ¿Quieren tener la razón? Van a perder sus paquetes como muchos los han perdido En este caso voy a hablar de un correo en específico que me llegó el 11 de septiembre El día de hoy estamos a 29 de septiembre No sé cuándo vaya a salir este video la verdad No voy a ponerle nombre a la persona Me mandó un correo y lo vamos a dejar anónimo Por respecto a la persona que no me autorizó en teoría a hablar de su correo De hecho ni siquiera hablé con él en teoría Me dice Cristiano Salvador, gracias por comentar el comentario de la historia De nada, como les digo, este canal es de ustedes El día martes 8 de septiembre del 2020 Arribó al puerto de la Ciudad de México Mi paquete, mi paquete DHL Express Con un número de guía Fulanito Que compró unos artículos, unas plumas Y pagó a través de Paypal Le mandaron la guía Por DHL La que mencionaba que el paquete venía una pluma Con un valor de 1300 dólares mexicanos Así como una tinta para pluma fuente De 75 mililitros Con un valor de 300 pesos mexicanos Ambas cosas son de marca Fulana Es una marca de pluma de Tehuán Llegaba a México el día martes 6 de septiembre De este año 2020 en Dechele Todo correcto hasta que aproximadamente A las 6 de la tarde ese día Me llegó un correo Les he dicho Las paqueterías las van a contactar por correo O por teléfono Paqueterías, no aduana Por parte de Me dice el nombre de la persona de DHL Lo cual voy a omitir Agente de importaciones de la empresa De DHL Comentando que para dar seguimiento A mi pedido al arribo de la aduana De aeropuerto internacional De Ciudad de México De la guía DHL referida Me solicita lo siguiente Carta de encomienda Lo cual le mandan un machote Es de llenarlo y enviarlo Curve actualizado de la persona Que va al paquete Todos tenemos nuestra curve Comprobante de domicilio del mes en curso Todos tenemos una casa Aunque la rentemos Y tenemos un comprobante de domicilio Identificación vigente Todos tenemos una INE La verdad Tax ID de su proveedor Y te dice En caso de no contar con la información Adjunta Carta de excepción de Tax ID O sea, ni siquiera Si no tienes Tax ID Te está dando una carta Donde puedes eximir Este Este Esta información Y me contesta el señor X Por lo que me fue totalmente extraño Ya que mi pedido comprende De una pluma fuente Y una tinta Para dicha pluma Así que me puse en contacto con ella Y le pedí por medio digital La explicación del por qué requería Esa documentación Ahí es cuando les digo ¿Quieres ser feliz? O tener la razón Esta persona quiere tener la razón ¿Va? Ya que yo no me dedico a comercializar nada Es para uso personal Ojo Que sea para uso personal O fines comerciales Y no importa el valor Medio paqueterías Estás a criterio de ellos Ellos te van a pedir lo que quieran Para lograr importar tu producto Y entregártelo Tienes que dárselo Sea para uso personal O comercial ¿Va? Y me comentó Que era por la tinta Ya que requería un permiso especial Y que necesitaba llenar los formatos Ojo Recuerden que no deben importar ustedes Productos de difícil identificación Líquidos Polvos Etcétera Etcétera Que ya se los he venido diciendo En este caso La tinta es un líquido Y la persona no sabe Si es tinta O puede ser algo diferente ¿Va? Entonces Algo peligroso Droga Este Explosivo Etcétera Etcétera Entonces por eso DHL le pide unos formatos Ni siquiera le pide cumplir un permiso Solo le pide unos formatos Para saber que es por uso personal Que no lo va a comercializar Y que se lo van a entregar Si él le entrega estos formatos ¿Va? Al sueldo le pregunté Que si todo esto Tiene un costo adicional Y me contestó a grandes rasgos Que por los servicios De la gente Van a Y los costos de almacenamiento Iban a ser aproximadamente A mil novecientos pesos Más o menos Le dio un aproximado ¿Va? Que todo depende De cuánto tiempo pase Ya que se iría incrementando Por lo que me diera Tarea de ir a atención A aduana De cara con Con una persona Que no voy a decir su nombre A dicha entrevista Le mostró una factura correspondiente Y me contó Que no tenía Por qué estar detenido Y que ellos No lo tenían confiscado O bajo su resguardo Y que el paquete Lo tiene DHL Es correcto La aduana No te detiene La aduana Ojo que es muy importante Se me están equivocando En los actores De comercio exterior Y además En otros canales Que he visto De comercio exterior Dicen cosas Que no tienen que decir O que no deberían de decir La aduana Nunca te detiene En el paquete Al menos Que hayas pagado impuestos Pagado pedimento Y cruzado la mercancía Cuando no pagas Cuando no pagas Pedimento Cuando no cruzas La mercancía Te toca semáforo Verde o rojo La aduana No te puede detener Mientras Está a resguardo De la paquetería En sus almacenes Como UPS DHL O FedEx Ellos te la detienen Pero no está detenida Por la aduana Está detenida Por el almacén De tu paquetería Y no está legalmente En el país Está en una zona franca No has pagado pedimento Y no has modulado O cruzado la aduana Ellos ahí La paquetería Si tú no pagas O haces lo que ellos dicen Te lo pueden regresar Al extranjero Pero nunca fue la aduana La aduana Nunca lo tocó La aduana Nunca hace los trámites De importación El que hace los trámites De importación Es la mensajería Paquetería O agente banal Y se lo lleva a aduana Para que se lo revise Si está bien Pero para ese entonces Ya pagas pedimento Ya clasificaste Y vas a modular Con la mercancía Y si ellos te dicen Que estás mal Ahí ya te detienen Pero hasta que no pase eso No estás a criterio De la aduana De hecho la aduana Ni siquiera Es el que te ayuda De importarlo La aduana simplemente Critica la paquetería Que hizo mala importación Y lo multa Ni siquiera Lo está ayudando Y menciona aquí Una regla Que de acuerdo Al numeral 372 Dice Tu paquete entra En la hipótesis De la contratación De un agente Van al externo Por el tipo de producto Y el valor que tiene Por lo que Fue físicamente O sexual de no sé qué Y como ese tipo De lo bueno Y como es típico De lo bueno Que somos los mexicanos Nadie sabe nada No puede No puede entrar A la oficial Me comentó Que todo es pura Telefónia Y que llamara a ella Y iba a dejar el recado Ojo No cualquier mortal Puede entrar al aeropuerto A las zonas de la aduana O a las zonas de importación O exportación Debes de tener un gafete Y ser agente banal O ser dependiente De un agente banal No cualquier mortal Va a entrar Quítense esa creencia De su cabeza Que van a ir ustedes A cambiar el mundo Si tú importas O exportas Depende A quién contrataste Si va a una paquetería A un agente banal Él va a ser El que te va a ayudar La aduana Nunca te va a atender Va Dice Metí una queja Por correo electrónico ADHL Mucha suerte Con eso Yo espero Que no sé Qué esperas Lograr con eso Pero mucha suerte Señor X Y me pidieron disculpas Pero de todas formas Me dieron nombre Y dirección de correo De esta señorita Otra vez Para que pueda resolver El tema con ella Eso me sorprendió más Ya que no leyeron Mi inscrito Ojo Quieres tener la razón Yo en este canal Quiero ser feliz No tener la razón Si tú quieres hacer esto Hazlo Pero no te van a dar Tu mercancía Va Solo se avientan La bolita Clásico Muchas personas Dejen aquí sus comentarios De esto Porque ya lo han hecho En otros videos Que la paquetería No te va a ayudar Va Mi problemática Radica en que No son claros Y no fundamentan El por qué Tengo que firmar documentos Que creo que no son Mi responsabilidad Si son tu responsabilidad Tú eres el importador Y dueño de la mercancía Va Aún más Pienso que esto Es una manera Amañada De atarme legalmente Con esta empresa De importaciones Que no conozco Tú la enviaste por DHL O tú compraste Con una compañía Que lo envió con DHL Ni siquiera te van a escoger La paquetería Al final Entonces reclámale A tu vendedor Porque él la envió Por esa paquetería Y él te va a decir Que es con la única Que trabaja Que si quieres su producto Te lo manda por DHL Y tú te acomodes Con ellos En la importación Va Aún más Si utilizas mi registro Para no ser Lo que puede ocurrir Ya le cedí Los derechos de importación A quien sabe Quién puede hacerse Todo esto Último cabo Se llama Falta de conocimiento Acérquense Con un buen asesor En comercio exterior Acérquense Con su agente banal Para que no se hagan Estas puñetas mentales Que te está haciendo Este señor X Va Y dice Por lo que estaba considerando Ir a Profeco El punto es Como yo lo veo Dice que ir a Profeco Mucha suerte en esto Profeco es a nivel nacional Esto es una importación Exportación Cosa internacional No tiene jerarquía Profeco Con esta empresa ¿Por qué? Porque el paquete Ni siquiera es nacional Es internacional No creo que vaya a prosperar mucho Pero si prospera Mándanos el video Mándanos las evidencias Y con mucho gusto Te pido disculpas Si me equivoqué Y Profeco te ayuda Va Dice No justifican El porqué La documentación Si No tienen porqué justificar Este Así son las importaciones Si supieras importaciones No estarías haciendo este drama Va Si DHL es el facultado Para esos trámites de aduana Ya que la ley de aduanas No habla de personas Que no tienen ninguna actividad Solo somos consumidores Nada de esto Lo que diga un fin de lucro Solo es una pluma y una tinta Con un valor de Mil pesos Y más el envío La ley aduanera Ok La ley de aduanas Aparte de la ley aduanera Viene su reglamento Vienen sus reglas De carácter general Y sus reglas Este De economía Y de O sea Hay más leyes Que con Más leyes Y reglamentos Que complementa A la ley aduanera Que lo que no menciona La ley aduanera Lo mencionan las reglas Va Esta mujer nunca me explicó Cuanto iba a salir El costo de servicio empresarial Con su contado por DHL Solo asumen que vamos a pagar Y ya sin sin nada Hasta que fui clara con ella Al final me dio la estimación Que comenté arriba Tres La molesta es que no Te dan otra opción O en los formatos Para un trámite rápido Que me dé alta En el padrón de exportadores O importadores del SAT Nada que ver Exportadores con importadores Pero donde su chamba Y si quieren ganarse Al cliente Bueno Hay formas para Para mí Es una tomada de pelo No No es una tomada de pelo Mi problema señores Es que no sabes Nada de importaciones La valoración Es que me sale Más caro De su servicio Ya que habló De la compra Si es cierto Les he dicho En varios videos Si tú quieres importar Un producto del extranjero Debes de tener billete Porque te vas a dar un lujo Ya importar las cosas Del extranjero No es sinónimo De que te va a salir Más barato Y menos para artículos Personales Si yo compro El extranjero En una página Es porque aquí no lo hay Y si lo hay No es el que yo quiero Y quiero comprar La página del extranjero Pero no es sinónimo De que me va a salir Más barato Es posible que me salga Hasta más caro Como es en tu caso Me gustaría saber De tu punto de vista Que tan viable es Recuperar esta mercancía Del día de hoy Ya son tres días A través del tema No puedes recuperarla Si no Cooperas con DHL Ojo Yo no quiero tener la razón Quiero ser feliz Y si te he ofendido Con este video Te pido disculpas Pero lo que yo quiero Es rescatar sus paquetes Por otra parte Me gustaría saber El costo de tu asesoría Mis costos de asesoría Se los mandé Y le dije que teníamos Una llamada Le ofrecí una videollamada O una asesoría gratis De las que tengo Y al parecer no la tomó De hecho mi costo De asesoría privada Es más caro todavía Y mis servicios Que lo que te cobra DHL Para que te des una idea Por eso te doy la opción Gratis Y yo le contesté Aparte de todo esto Que les acabo de contestar Brevemente le contesté Buen día señor X Primero mis videos Les he dicho Están a criterio De la paquetería Por enviar sus paquetes Punto final Así de fácil No hay opción Segundo Si te piden las cartas De documentos Cuál es el problema Dáselo Todo lo que pide Un simple mortal Debe tenerlo Cuál es el problema Duda Eres o te crees abogado Le puse Ojo Tu servidor Licenciado en comer exterior Y licenciado en derecho También Y licenciado en psicología Organizacional Le digo Que quieres Ser feliz O tener la razón Yo quiero ser feliz Amigo Dale lo que te piden Le digo Paga lo que te piden Y listo Estás el criterio De la paquetería Como buen mexicano Te gusta tener la razón Yo prefiero ser feliz Ahí tienes la solución Si lo haces enojar Lo único que va a pasar Es que te van a mandar Con un agente Al externo Él te va a cobrar El doble O el triple de caro Solo porque tú quieres Tener la razón Señor X O dime Cómo quieres que te ayude Porque estás a criterio De la paquetería Si gusta Hacemos una llamada O videollamada Lo que te puedo Lo que te quede más cómodo Hoy a mediodía Le digo Y en México Con gusto Te quito los dudas Él nunca Ya me contestó El correo al final Va Les pido disculpas Este canal Es para ustedes Pero recuerden Están al criterio De la paquetería ¿Qué quieren? Ser feliz O tener la razón Recuerden Somos Logística I can't El correo al final свет